Estamos en un momento muy difícil de la vida dominicana, por la pandemia, cuya crisis ya no es solo sanitaria, sino que también es una crisis económica, una crisis social. Por lo tanto, hoy más que nunca, se necesita de la unidad de todos los dominicanos y dominicanas. Nosotros estamos preparando un plan para enfrentar la pandemia, también para la, conjuntamente con el tema de atender y solucionar los problemas sanitarios, también un plan de relajamiento y normalización de nuestra economía, y al mismo tiempo, un plan para situaciones como el tema del año escolar. Estamos también preparados para hacer, repito, a plantearle a la sociedad una solución, pero para esos temas fundamentales y otros necesitamos del concurso de todos los dominicanos y del consenso de todos los sectores políticos de nuestro país. Y en los próximos días, ya cuando podamos tener perfeccionados esos planes, vamos a ir a visitar a todo el liderazgo político de nuestro país, para poder, de consenso, estos momentos tan difíciles, buscar soluciones, escucharlas, modificar algunos de nuestros planes, y que a partir del 16 de agosto nosotros podamos empezar a tomar medidas con todo el pueblo dominicano y todos sus sectores políticos, económicos y sociales unificados con un solo objetivo, salir de esta grave crisis, y que los mejores momentos de la República Dominicana estén por venir. Y eso solo lo podemos lograr todos los días. Muchísimas gracias por esta actividad que si bien cumple con la Constitución y las leyes de nuestro país, ustedes hoy se honran en esta democracia y les felicito y les agradezco. Es el momento de que estemos todos unidos para combatir esta gran crisis. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos. Amén.